¡Suscríbete al canal! 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 Las intenciones están Faltando un poquito de precisión Landajo juega adelante con Santi Fernández El pase para Lucas González Que va, y ahí va, se filtró la defensa Buena corrida de Lucas, sigue el número 15 Va a tirar desbordes, nadie le aparece Ahí tira pase y está la chance de trae Va Landajo, lo tira el guisamón Y es trae de Landajo, es trae de Landajo Trae de los Pugas, trae de los Pugas Martín Landajo Qué jugada hizo Lucas González Se filtró, atravesó la defensa Con una faca Se mandó y apareció el número 9 Recibiendo ese pase Que hace daño desde el piso La velocidad de Landajo Siempre ponderada Era trae por afuera igual, podía llegar Le guisamón, la guardó el 9 Y fue el trae de Martín Landajo Excelente primero la obtención en el line out Después un par de fallos hacia adentro La pelota de Hernández para que tenga espacio Para correr Lucas González Que se filtra, va a llegar al tackle Después la continuidad del movimiento Este pase del piso es muy bueno Para que Landajo se anime E intente llegar al trail y lo consiga Gran trail de la Argentina Con una buena función en el line Después con el quiebre por afuera Totalmente Gran movimiento del equipo argentino Mandando falsos Jugando por la espalda con Juan Hernández Para cuando la pelota la tomó Lucas González Los centros habían sentado Habían dudado Eso genera el agujero Conrad Bitt no llega nunca A cerrar el fullback Del Montpellier Después pelota desde el piso En el contacto Para mantener la pelota viva Y buena definición Del hombre del casi Gran trail del equipo argentino El disparo de Sexton Su remate que va Adentro Ya han pasado por el seleccionado Le pega Sexton Suma para Irlanda Que está ganando 6 a 0 Aquí en Tucumán Mete Sánchez Sería bueno que podamos Escuchar al árbitro O al TEO Nosotros también Se levanta el andajo Y es buena Se levanta el andajo Y es buena Y se manda el número 9 Que tiene velocidad Y atención que tiene pase Y ahí fue el pase Para que corra Lucas González En busca del trail Y va Lucas y tiene pase Y pisa para adentro Lucas Y sigue Lucas Y lo agarran con lo justo A 5 metros del trail El argentino Una gran escapada De su número 9 Tomás de la Vega Es el que tiene la pelota Lo mandan al piso Pero igualmente la chance De trail está Para el equipo argentino Abren la cancha Ábranla toda Que está el trail Y ahí está Y se manda Tuculé Y es trail nomás Es trail de Pumas Es trail de Pumas Lo anota Tuculé El primer trail del equipo argentino Que envió un anímico ¿No? En este primer tiempo Con dominio irlandés Y con un acierto ofensivo El equipo argentino que empuja Pase a interior Y Sibo que se escapó Sibo que se va al trail Y será trail de Irlanda Apoya debajo de los palos Insistió el equipo irlandés Y en el comienzo Del segundo tiempo también Sexton que suma con el pie Cuentan por ahora Vienen y vienen con Radoc Presiona el equipo argentino Ortega de eso Que mete presión allí Viene el pase para Madigan El amago de Madigan Se filtró Y llegó al trail Con un muy buen amago Madigan se fue debajo De los palos Y sentencia a la historia Y en algún momento Va a llegar el trail Madigan que suma también El gol pertinente Para que este partido Este ahora 23 a 10 En favor de Irlanda La va a sacar Kubeli Ahí va Lucas González Se filtró Lucas para el trail Y es trail nomás De Lucas González Se acaba nomás El partido Con el ex Buena salida Y a jugar ahí Con Santiago Fernández Había tacle sin pelota Contra Felipe Y ya lo marcó el árbitro Juega Bergallo Que ha jugado un buen partido Realmente ha metido Coraje Garra Va Felipe No se tienta Con el agujero Que le hacen El intento de Lucas González Saca el primer ataque Sigue Lucas Sigue Lucas Que trae Que trae Que trae Que trae Trae de los Pumas Lucas González A pura habilidad Como en el potrero De Bursaco Se mandó Haciendo equilibrio Espectacular Conquista Gran trail De jugador Formado en Cucará Notable Cuando parecía Que estaba apretado Por la línea Y por los rivales Quebró cintura Dos veces Se mandó Y apoya Este trail Determinante Si Felipe Se mete la conversión Inspirate Capitán Vamos a ver la jugada Fíjense Pegado contra la raya No puede Patterson Pisa hacia adentro Otra vez que pasa De largo Evans Trae argentino Decíamos Hay que buscar El trail convertido Llegó el trail Falta la conversión De Felipe pesar Grazo Estamos Nigerinante Deir Desc 4000 De enemies Las uñas Dos veces Están Cuidá Cs Descartas Ahí va el remate de Felipe Conte Pomi Que va adentro Pegadito al segundo palo Entra la pelota Para que los Pumas pasen a ganar Increíblemente a 13 a 12 La salida Muchachos la salida por favor Seguro a jugar allá Más control A la cancha Agustín Crevio En lugar de Mario Ledesma ¡Gracias!